Bien Edmundo, hoy decía que habían acontecido varias actividades este domingo y una de ellas fue la reunión del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. En esa reunión se conoció un acuerdo de los aspirantes presidenciales que hoy el PLD decidió que va a ser en octubre que va a escoger su candidato y que lo va a escoger mediante la tecnología. Eso sería un año antes de lo que establece la ley electoral. ¿Por qué insisten en violar la ley? Yo no sé por qué. ¿Por qué fueron ellos mismos que hicieron esa ley? ¿Qué la impusieron? Fue mal hecha, pero además de eso la quieren violar también. Exacto, entonces hoy eligieron seis de los aspirantes, aunque no le cierran la posibilidad a otros que puedan surgir, todo el mundo sabe que eso van a ser los aspirantes. No le pueden llamar precandidato porque la ley lo prohíbe también y ellos buscan una forma. Bueno, ahí la tienen. ¿Cuáles son? Margarita Cedeño de Fernández, el alcalde de Santiago, Abel Martínez, el santiaguero también, Francisco Domínguez Ebrito, Marisa Hernández, Karen Ricardo, ahí van cinco y el sexto, ¿tú sabes quién es? El profesor Luis de León. Nuestro amigo. Mi profesor, tremendo profesor. Sí. Muy bueno. Lo único es que... Me dio tres materias cuando yo estudié comunicación. ¿Tú crees que esos peleadistas lo van a dejar que llegue ni a una actividad? ¿A él? Va a tener que ir a hacer actividad para los barrios donde llegue la dirigencia. Bueno, yo tengo que ser sincero, yo le veo pocas posibilidades al profesor, pero si el partido quiere democratizarse, tiene que permitirle a que todos participen. Él gana como quiera. Sí. Claro. Yo creo que sí, currículum. Ya un candidato, un candidato. No. Acuérdate que no puede ser candidato. Los candidatos se eligen. Bueno, un aspirante. Elegir en octubre. Un aspirante. Exacto. Ahora... Bueno, un aspirante, eso quiere decir al mismo tiempo que después que negociar con él. Ahora, ¿cuál es la situación? Y yo no sé si tú... Él está loco por ser ministro de Educación. Eso es igualito que ser candidato. Lo que sí yo he visto, no sé si tú comparte conmigo esta idea, que el PLD que controla, él es presidente de Danilo Medina, hoy está en manos no tan danilistas. Por ejemplo, o podría estar, no que está, está en manos danilistas. Podría no estar. ¿Por qué yo digo esto? Abel Martínez ha incluso hecho saber que él es partidario de una alianza con Leónel Fernández y la Fuerza del Pueblo. Bueno, si él fuera candidato y no pega, entonces podría arrimar al PLD en un acuerdo con Leónel Fernández. Ok. Ese es uno, ¿verdad? Luis de León públicamente ha dicho que él es partidario de una alianza del PLD con Leónel Fernández. Francisco Domínguez Brito creo que no es de esas personas, pero... Pero es independiente. Es un independiente danilista. Pero tú puedes estar seguro que si llega al poder el presidente... Ah, no, 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 claro. Eso lo controla. Ahí no hay duda, ahí no hay duda. Y la doctora Sedeño, la gente la quiere asociar a que controlando ahí el partido podría irse del lado de su esposo si necesitan una alianza. ¿Tú crees? Señores, de su exesposo. Miren, Margarita y Leónel, ese es lo más lejos que puede verse ahora de cuando usted termina, usted mujer o usted hombre, termina con una pareja y no terminan en muy buena situación. No se quieren ver ni como el diablo a la cruz. Entonces... Tú estás exagerando. ¿Que estoy exagerando? Sí. Oye. Pero ellos... Ahora... ¿Ella qué? Cuando falleció la madre de Leónel ella fue y se trataron de la mamá. Bueno, pero esa es la parte... Como el fallecimiento del padre de Danilo se vieron también, se trataron. No, pero esa parte nunca va a... Una parte cordial. Pero esa parte nunca va a estar en duda. La otra parte, la en duda es porque doña Margarita ha sentido y le han hecho creer que Leónel Fernández es el responsable de que ella no fuera la presidenta del país en estos momentos ahora. Ella sabe que no es así. Porque no la apoyó porque le dieron un caramelo envenenado y ella se lo creyó. Le dijeron, sí, Leónel te apoya, yo estoy de acuerdo y tú serías la presidenta. Pero eso era porque sabían, ese grupo quería controlar el PLD y sabía que no había posibilidad de que sucediera. Entonces se lo vendieron a ella y eso lo llevó hasta lo que conocemos hoy, la separación de Leónel Fernández y Margarita Cedeño. ¿Eso fue lo proponía la separación? ¿El qué? Eso. Claro, ¿y qué va a hacer? No, pero que ella lo apoyó ahora. Y lo otro que él no la atendía, ¿que la apoyó cuándo? O ella lo apoyó. Y que ella dijo públicamente que él no la atendía como mujer en la cama. Pero por Dios, y cuando dijo que ella se ponía a un vividor, que lo llaman, una batita de esas llamativas y que el hombre se le dormía. Pero, pero oye. Dice que ni la miraba. Pero yo no me quiero meter en eso. Ah, tú no te quieres meter en eso. ¿Y usted no se acuerda lo de Chayán? Tampoco se quiere meter. Bueno, pero el tema es que ella en octubre lo apoyó. ¿A quién? El tema es que ella en octubre apoyó a Lionel. ¿No te recuerdas? Y hasta peló un merengue y le dio un besito. Sí, eso de que son, Judas hizo eso mismo. Judas hizo eso mismo. Señor y a todos, colóquenos por favor un corte que tenemos ahí del secretario general del PLD, Charlie Mariotti, justamente hablando de esto. Y el expresidente Danilo Medina dijo en esa actividad, claro, eso no fue para los periodistas, esa la difundió en un documento de prensa que lo difundió el PLD, donde dicen que él asegura que la población está ávida de que el PLD vuelva al poder en el 2024 y que él garantiza que así será. Así, vamos a ver a Charlie Mariotti. El próximo 16 de octubre, el 2022, nosotros vamos a escoger en una consulta, se va a proceder, los compañeros, compañeras, decidiremos cómo lo haremos. Si nos vamos con el padrón universal o con el padrón del PLD, votarán todos los compañeros nuevos, los nuevos inscritos a septiembre, a septiembre del 2022. Es decir, no se le va a negar derechos, derecho a nadie. Todo el que se inscribe en el partido y que se fajen ahora los aspirantes a crear comités de base, todos, todos tendrán derecho a votar en esa consulta el día 16 de octubre. ¿Qué es lo que se ha planteado para que lo entiendan? Que si ganó usted, si ganó Margarita Pimentel, si ganó doña Alejandrina, para no mencionar ni insinuar nada, el liderazgo del partido, alto, medio, bajo, se va a poner detrás de usted. Pero hay una cosa que se ve claramente también y es que la corriente de Danilo Medina está apoyando a Margarita. Caballero, pero yo no se lo había dicho a usted eso. Sí. Pero es la oportunidad, óyame, oye lo que digo, es la única oportunidad que tiene, como la gente llama, yo voy a usar el nombre, el danilato, es decir, el presidente de Danilo Medina debe seguir conservando el control del partido de la liberación dominicana. Con Margarita. Con Margarita. ¿Tú crees? Claro. Yo no creo, no. Y ya la están apoyando los dirigentes que están con la corriente de Danilo Medina y que han apoyado a Danilo Medina, ya comenzaron a apoyar a Margarita. Todo va por allá, el mensaje está claro. ¿Cómo pasó con Gonzalo? Pero tú sabes, tú crees que es que Danilo quiera a Margarita. No, es la única carta. Es que está compelido, yo lo he dicho y lo sigo diciendo. Es la única carta que le quiero. Está compelido a que Abinadel, a que Abel Martínez, a que Abel Martínez no sea el candidato del PN. Yo te puedo decir lo siguiente, yo estoy seguro que hay tres que tienen posibilidades, Margarita, Francisco Dominguez Brito y Abel Martínez. Hasta el momento, esos son los tres que tienen como posibilidades, que se ven como presidenciales. Si no te inventan un penco otra vez. Bueno, bueno, cuando tú vienes a ver. Bueno, y el penco no lo inventaron, fue en medio. Bueno, eso lo fue también. Yo creo que no van a cometer el mismo error. Pero esos son los tres que tienen posibilidades. Yo estoy totalmente seguro que Abel Martínez y Francisco Dominguez Brito, si ganan, se zapatean. Y pronto, quizás con Margarita, mantendrán el control tras cierto tiempo. Yo diría que completo, si gana Margarita, porque resulta que cuando se elige un candidato, el candidato es el que decide y toma las acciones y marca las acciones a seguir en busca de la presidencia. Entonces, ahí, solo con Margarita, solo con Margarita, Danilo Medina y los dirigentes que conforman el liderato del PLD garantizan que siga monolíticamente así. Con Abel no hay garantía. Francisco Dominguez Brito no es una persona opuesta, contestataria al Danilato, pero, como tú dijiste, si es el candidato, es una persona que tiene una actuación propia y una visión diferente a la que es esa. Por eso, que si el control del PLD quiere Danilo y quieren los que están a su alrededor, seguirlo manteniendo controlado, porque ese grupo fue el que hizo que Leónel Fernández se fuera al PLD. Ahora, no sabes que yo tapaba el Luis de León. ¿Quién? Ahí deja al profesor tranquilo. Pero el profesor, ahora, el profesor, Ilvana, un mejor discurso que Gonzalo Castillo. Lo único es que cuando tú me dijiste eso, yo hice una remembranza y fui a una figura que la conocemos todos los de habla hispana y hasta muchas lenguas más conocen el Quijote de la Mancha luchando. Oye, el Quijote de la Mancha luchando con los molinos de viento. Eso es, profesor, discúlpeme, pero usted no es más que eso, que Don Quijote luchando en los nuevos molinos de viento. Ninguna posibilidad. Bueno, yo te estoy hablando de los molinos. Había molinos, habían esos gigantes. Cara Ricardo, puede ser también. ¿Estaba Don Quijote luchando con algunos gigantes? Cara Ricardo, no, claro. No, es una figura que yo creo que el PLD debe cultivarla porque esos son uno de esos activos que tiene el PLD. Tiene muchos, pero ese es uno de los activos. Y Doña Mayra Jiménez también. ¿No te gusta? Creo que también, creo que también tienen que ir haciendo, ganando espacio e ir construyendo su proyecto político. En otra información, y esta ocurrió también este domingo, como decíamos, que este domingo ocurrieron varias informaciones. Hoy, en el Parque Independencia, se concentraron decenas, cientos de personas que fueron convocados por Patria Libre y otros movimientos. ¿Tú sabes para qué? ¿Para qué? Para oponerse a la exigencia de la tarjeta de vacunación. No tienen nada que hacer, ¿no? Porque ellos dicen que con la exigencia que va a entrar el día primero de marzo, lo están obligando a vacunarse. Y ellos dicen que la vacuna no debiera ser obligatoria, que debiera ser de quien quiera. Esos son, no tienen nada que hacer ellos. Nada que hacer. Están aburridos en su casa y quieren, no sé. No te llama la atención, y quizás tú no le das otra lectura. Esos mismos movimientos sociales. Eso son, eso son. Oye, la lectura. Esos movimientos sociales fue lo que llevaron a catapultar la candidatura del hoy presidente Luis Abinader. Y por eso están en el gobierno la mayoría. Entonces. Se ve flojo, por cierto. Bueno, hoy domingo lloviendo y habían ahí más de 500 personas. Bueno, pero en este caso, no sé qué buscan, ¿verdad? Porque en aquella ocasión, pues ellos sostuvieron su campaña sobre temas. De transparencia. De transparencia, de anticorrupción, de cambio. Pero temas que llamaron la atención. Pero esto dice que antivacunas, bueno, ven acá. Pero por Dios, hombre. Pónganse, pónganse a hacer algo en diciembre. No, déjame decirte que ahí había. Los domingos hay cosas buenas que hacer, hombre. Ahí había muchos profesionales. Había muchos profesionales. Y qué importa que sean lo que sean. Pueden ser de la NASA y los que tengan perdiendo su tiempo. Además, si esto pudiera... Creando inconsciencia, creo que están. Tú te imaginas, extrapola, que esto... Contribuyendo a la incertidumbre. Que esto pueda llevar a contagiar a otros sectores de la sociedad que ya están mostrando inconformidad con el gobierno. Y que comiencen a producirse eventos similares a esto. Por ejemplo, hay un movimiento de reciente creación que se llama Dicentiu. Porque yo te voy a decir una cosa. Escúchame, oye. Hay un movimiento de reciente gestación que se hace llamar gentío. Y que ya en Santiago estuvo protestando por los aumentos de los combustibles. Bueno, pero ya es un tema. No, no, pero te quiero decir. Y si eso comienza a catalizar... Diferentes temas. Claro. Comienza a catalizar y eso sea lo que conlleve a ir engranando, de ir logrando que eso dé contentos en diferentes sectores. Por ejemplo, tú te imaginas comenzar a llamar a protesta por los aumentos de precios y que eso cale. Entonces, el gobierno tiene que atender eso. Bueno, si no lo atiendes, van a empezar la protesta. Pues ve, como eso... Porque hasta yo me voy a sumar. Pero oye, que lo que te quiero decir es que tú estás ahora mencionando temas que son realmente preocupantes y a los que el gobierno tiene que ponerle atención. Por ejemplo, el tema de los combustibles, el gobierno tiene que ponerle atención. El tema de la inflación, el gobierno tiene que ponerle atención. El país tiene derecho a exigirle una explicación clara, transparente al gobierno sobre el tema de Punta Catalina y el fideicomiso. Y los otros fideicomisos que hay que sumar de 20. El pueblo tiene derecho a exigir que se siga profundizando la lucha contra la corrupción. Tiene derecho a exigir que, por ejemplo, a todos estos funcionarios que han sido destituidos, pero solamente destituidos, y no han sido sometidos a la justicia, y no hay una investigación clara, tiene derecho a que se aclarezcan. Esos son temas que llaman la atención y que incluso yo en mi domingo, que lo descanso, tengo que venir aquí a trabajar, pero descanso desde la mañanita hasta la hora que me toca venir aquí, pues entonces yo lo hubiese tomado para ir también a la puerta del conde a protestar también contra un tema de esos, pero no diga en contra de la vacunación porque eso es anticientífico y es sencillamente deseo de J a la P. ¿Tú sabes lo que hizo el chucu en eso? De fuñir con P. Atiende, atiende. Algo que tú dices que no tiene asidero y que quizás no motive a mucha gente, tú sabes qué pudo hacer, pudo haber servido como catalizador. Y el ministro de Interior y Policía no le dijo que no le iba a dar permiso a más de 20 personas. Ah, bueno. Creándose un ruido que uno no lo entiende, pero venga acá, don Chu, amigo Chu, ¿cómo es que a usted le van a solicitar un permiso para un parón, como dicen en otros países, una concentración, una parada, una protesta, y usted dice que no pueden ir más de 20 personas? ¿Usted es dichoso que no tuvo ahí miles de personas? Ah, usted ve, eso sí fue una estupidez. Porque te voy a decir lo siguiente, yo puedo estar o no de acuerdo con esa demanda, para mí estúpida, pero yo tengo que siempre respetar el derecho a la protesta, porque eso es algo constitucional, un derecho constitucional que no se puede violar, que no se puede cercenar, y esa es una violación, esa decisión del Chu. Bien, vámonos a la pausa y regresamos con más informaciones en Sobre la Noticia.